Una orden de restricción no significa que la mujer no termine muerta o no termine golpeada, porque no hay manera de controlar que esa persona no se acerque. Ese es el tema. No hay forma, menos en misiones. Porciones de pánico, yo no sé si hay en misiones en este momento, por ejemplo, todavía. Nancy, desde la agresión del domingo que denuncias como la última, ¿tuviste algún tipo de contacto con tu ex marido? No. ¿Suele llamarte por teléfono? No, es una persona dentro de todo inteligente. Si pudo armar una empresa como la que armó y puede tener el capítulo que tiene, se sabe mover con esto. No me va a llamar.